¡Vení! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Alaro, dale, dale, dale! ¡Que lo tenemos! ¡Alaro! ¡Vamos! 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 ¡Ahí sí! Eso lo es! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, ahora va a ganar! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! A la riva, a la energía. A la riva, a la riva. A la riva, a la riva. A la riva, a la riva. A la riva. A la riva, 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 a la riva. A la riva. A la riva. A la riva, a la riva. A la riva. A la riva, 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 a la riva. A la riva. A la riva, a la riva. A la riva, a la riva. A la riva, a la riva. 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 A la riva.